Gracias por ver el video. From Melbourne, Australia, weighing in at 205 lbs, Buddy Murphy. Murphy. Taking his way to the rim. Weighing in at 285 lbs, Ray Wyatt. Taking his way to the rim. From Dublin, Ireland, weighing in at 267 lbs, Sheamus. Weighing in at 265 lbs, Drew McIntyre. Weighing in at 265 lbs, Drew McIntyre. Three, two, one. Searching for Toys of Terror. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Stormil atraso con el papel! ¡Oh, wow! ¡Nailed it with a three-piece! ¡Where was the soda? ¡Pod be in big trouble! ¡Oh, no! ¡Able to counter! ¡Looking for the victory! ¡Gao, lateral press! ¡Oh, boy! ¡This should be good! ¡Look out! ¡Oh! ¡Did you see that? ¡Oh, wow! ¡Oh, that has to be over! ¡He's hitting on him! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness, this is the race! ¡Oh, man! ¡This is intense! ¡Oh, look at the strength shown here! ¡What's he got in mind here? ¡Oh, this is the best! ¡Oh, it is great! ¡Body movement with openings locked! ¡What a combination! ¡Oh, my goodness! ¡It's over there! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Man, la recuperación de la recuperación de los perros! ¡Oh, no! ¡He did that to perfection! ¡Oh, no! ¡The Unlockable Force! ¡Oh, no! ¡What are you going to do now? ¡Oh, I've been waiting for this! ¡It's the Unlockable Force! ¡No se ve el fin de la pena de la punta! ¡Oh, it's over! ¡Hasta! ¡Submision's been locked in! ¡This has been an incredible wreck! ¡But there it is! ¡It's over! ¡It's over! ¡No se ve el fin de la pena de la punta!